Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. El tema OVNI, el avistamiento OVNI, ha sido recogido por la ufología durante muchas décadas. Personas que no solo ven esos platillos voladores típicos, sino luminarias, luces en el cielo, que son más comunes que los propios platillos. El caso es que hay una barrera, varias barreras de hecho. Cuando el OVNI aterriza, cuando del OVNI hay contacto visual con entidades, con humanoides, o cuando la persona toca el OVNI. Ojo, la casuística nos dice que salen mal parados. Siempre hay daños, sobre todo de salud. Muchas personas han acabado con fuertes dolores, con desmayos, desvanecimientos y también con el sistema nervioso destrozado. Sin olvidarnos mencionar síntomas de radiación. Bien, hay un fenómeno que es menos recurrente en la ufología, que se trata de cuando los OVNIs persiguen a las personas, a sus víctimas, y son esas esferas de luz las que chocan con las personas enfermándolas. Esto se traduce también con una leyenda, la llamada luz de Mafasca. La luz de Mafasca, también llamada la luz del carnero, sería un fenómeno luminoso que parece moverse en patrones inteligentes. Toma formas muy diversas, pero generalmente es una esfera que cambia de tamaño, de color, del blanco al rojo, con reflejos verdes o azules, y que persigue a sus víctimas. Se ha visto durante décadas, sobre todo en Fuerteventura, ya que es una leyenda de origen canario que de alguna forma se ha extendido a varias partes del mundo, no sólo es de allí. Es como si existiera un fenómeno de luces que persiguen a personas y acaban mal paradas. Como ya os decía, no son pocos los testigos de estas luces. Hay centenares de testigos. Además, es un fenómeno de luces errantes, que a veces las ven a la lejanía, y las luces se mueven poco a poco, como si fueran fuegos fatuos, pero cuando tú te acercas a esas luces, parecen moverse de forma inteligente y te persiguen, e incluso llegando a destrozar coches. De esto os voy a comentar ahora. Veréis. En 1994, una persona llamada Javier Cerdeña García se encontraba en Fuerteventura con su hermana mientras conducía a su padre. Una extraña luz amarillenta de bordes azulados apareció a la derecha del coche y les empezó a seguir. La luz adelantó al coche, se puso delante del parabrisas y a toda velocidad se estampó contra el coche. Javier lo que más recuerda no es la luz, porque recuerda son los gritos de toda la familia y el terror más extremo que sintían. La luz pegó un fogonazo azul, se movió a la parte trasera del coche y el padre salió del coche y vio como esa luz se alejaba a toda velocidad dando botes en la carretera. No es el típico ovni que se va al cielo y desaparece después del avistamiento, no. Como si fuera juguetona, como si tuviera movimientos bastante básicos de la física, una esfera que da botes. Otro caso. Alberto, de 87 años, ojo, vio la luz de joven varias veces en el campo. También en Fuerteventura, en una ocasión, la luz le siguió mientras iba andando durante dos horas. Cuando Alberto entró en su casa, la luz se posó en una piedra, como esperándolo o observando cómo Alberto entraba en su casa. Alberto, en vez de entrar en la casa, se dio media vuelta y le dio una patada a la luz. Esta explotó en una enorme deflagración luminosa que llegó a cegar por completo al señor Alberto. Alberto sí que empezó a tener mucho miedo en aquel instante, entró en su casa y jamás volvió a ver aquella luz. Él, mientras pasaban los años hasta llegar a los 87 años, dijo que de joven la veía mucho hasta aquel incidente. Luego solo escuchaba historias de personas que la habían visto, pero dejó de verla. Bueno, habría que darle una medalla de honor a este hombre, porque ves un ovni y le pegas una patada, pues bueno, es algo que no haríamos todos, pero bueno, son hombres de campo, personas de campo que tienen una vida muy distinta a nosotros, a los de ciudad. Otro caso. En los años 60 se tiene constancia de que el aeropuerto de La Asomada, allí en Fuerteventura, se dio el caso de un militar que vio la luz en las inmediaciones del aeropuerto. Se acercó a ella y ésta parecía seguirle a este militar. El militar empezó a ver que esto ya no era normal. Una luz que me persigue lo que hizo fue sacar la pistola y pegarle tres tiros. ¿Qué hizo la luz? Bueno, la luz siguió inerte, inmóvil, y todos los militares que estaban en ese aeropuerto se pusieron en guardia, sonó la alarma y fueron allí a ver la luz. La luz lo que hizo fue elevarse como un helicóptero y irse lentamente hasta desaparecer de la vertical del aeropuerto. No hubo explicación, pero sí que se pudo recoger en constancia ese objeto volador no identificado en toda regla que llegó a asustar a aquellos militares. Podría estar contándoos un montón de casos y casos de luces. De hecho, según la región, la luz de Mafasca se llama diferente, esto lo hemos visto en algún programa, os dejo por aquí un listado. Podría estar contándoos muchos y muchos casos, pero vamos a ir a lo que nos interesa. ¿Cuál es la explicación de este fenómeno? La comunidad científica dice que se trata de fuegos fatuos producidos por bolsas de metano en combustión. Explicación que no puede demostrar la inteligencia que parece tener este extraño fenómeno. ¿Realmente puede ser una nave extraterrestre? ¿O más terrenal, un proyecto militar? ¿Y qué sentido tiene acosar a las personas? ¿Qué quieren demostrar? ¿Podría ser algún tipo de energía viviente? ¿Un ser vivo hecho de energía, sin fuselaje, sin ser un ovni? Es decir, energía que interactúa con el ser humano. ¿Fenómeno natural o fenómeno artificial? ¿Alguien ha creado esa energía? ¿O se ha escapado por una fisura temporal y es un fenómeno natural que no comprendemos, pero que es inteligente? ¿Un fenómeno natural inteligente? ¿El ser humano básicamente ha adquirido esa inteligencia, entre comillas, con el tiempo? ¿Podría un ser basado en energía adquirir inteligencia y jugar con nosotros? Porque parece que es lo que hace jugar con nosotros. Hay una leyenda, la más antigua de todas, sobre esta luz, que nos habla de que la luz se produjo cuando una persona tiró un crucifijo a una hoguera para alimentarla porque era de madera. De ahí salió una luz que persiguió y atemorizó a toda la población y así surgió la leyenda de la luz de Mafasca. Entonces, ¿podría ser una tulpa un producto de la mente materializado? si la mente es una energía que puede transmutar las cosas, ¿puede que esa energía se vuelva visible de alguna forma? Porque según la leyenda, lo que creó la luz fue el inconsciente colectivo. Volvió algo ficticio en real. Eso es la definición de una tulpa. En fin, muchas conclusiones pero cero respuestas. O al menos las conclusiones o esta tanda de interpretaciones pueden acercarnos un poco más a comprender el misterio. Porque si no divagamos sobre algo desconocido nunca vamos a poder encontrar la puerta para abrir y ver la respuesta. En fin, aquí os dejo este misterio. El misterio de la luz que persigue a las personas y llega a temodizarlas. Desde aquí, como siempre, el misterio está servido. Ahora os toca a vosotros investigar. Os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. ¡Suscríbete al canal!